La confiscación y censura del video del 5 de junio del 2002, en el que la ahora vocera fujimorista Milagros Maraví le revela a la Comisión Townsend que para los asuntos legales del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reunió con Vladimiro Montesinos, fue el tema de portada en los pocos diarios críticos al fujimorismo. A la indignación del congresista Daniela Bugataz y de la ex parlamentaria Anel Townsend por la sospechosa cancelación de un video cuya difusión ya había sido aprobada por el Congreso de la República, se suma hoy la crítica del legislador Víctor García Belaunde. Me parece insólito, me parece insólito que lo tenga y se lo quite. Aquí o fuera del Congreso, el Congreso no tiene ningún tipo de facultad para quitarle a ningún congresista absolutamente nada. ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Qué secreto puede guardar? Un video en el que la entonces abogada del Estado peruano y hoy vocera de Fuerza 2011, admite sus reuniones con Montesinos. Pero en general el Congreso es una casa de debates y de polémicas, pero no pueden ser secretas de ninguna manera. Todo lo que hay acá tiene que ser publicado, no puede haber secretismos. Como se recuerda el 5 de junio del 2002, Milagros Maraví confesó sus reuniones en la salita del CIN, pero también dijo que el gobierno le había impuesto como testigos del Estado peruano nada menos que a tres militares acusados de violaciones a los derechos humanos, Ricardo Anderson Cojatsu, Enrique Oliveros Pérez y Raúl Talledo Valdivieso, y que estos fueron entrenados para declarar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del gobierno fujimorista por el abogado Sergio Tapia, el mismo que el año pasado, se convirtió en coautor del decreto legislativo 1097, impulsado por el ex ministro de Defensa Rafael Rey, y cuestionado por buscar la impunidad de los militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Pero ese no es el único caso. Hoy el Congreso de la República también le ha negado a este portal, copia de cinco decretos supremos emitidos en absoluto secreto por Alberto Fujimori entre 1993 y 1994, que fueron solicitados 10 días atrás. Se trata de los decretos secretos 067, 068 y 171 de 1993, y el 077 de 1994, con los cuales Fujimori destinó en esos años partidas por un total de 589 mil dólares para financiar la estadía de 54 militares venezolanos seguidores de Hugo Chávez, que quisieron derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Con esta resolución, la dirección parlamentaria del Congreso decidió denegar el pedido formulado por este portal, debido a que los documentos solicitados tienen, según ellos, la clasificación de secreta, como si se tratara de un asunto de seguridad nacional. Son decretos supremos que han debido ser publicados, ¿por qué no fueron publicados en su momento? Además, de acuerdo a la Constitución, si no se publica no entran en vigencia. O sea, el Congreso no puede apañar ni ser cómplice de la no publicación de decretos supremos que finalmente son leyes de la República. Por eso reiteramos, ¿qué está pasando en el Congreso? ¿Es que la presencia del fujimorista Alejandro Aguinaga en la mesa directiva del Parlamento se está haciendo sentir? ¿Es que la presencia del fujimorista Alejandro Aguinaga en la mesa directiva del Parlamento se está haciendo sentir?